¡Ya estaba! ¡Como ya salgo! ¡Ay, chavo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, chavo, chavo! ¡Vamos por acá! ¡Está la mano llena de moco! ¡Ay, desinfectante para los mocos! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Les mando muchos besitos. Si por casualidad, la primera vez que ves una de mis videos. Si no me conoces, no te preocupes. ¡Un placer! Mi nombre es Gaby Gistes. Y el día de hoy estoy con Estefania Priela. Está aquí acompañándolas, chicas, porque vamos a hacer un video increíble que le vamos a hacer. ¡Otra vez esta mujer me va a poder a sufrir! Vamos a hacer la segunda parte del swipe. Swipe pop. No, swipe pop no. Swipe. ¿Y qué consiste? Porque la gente que no vio la primera parte, ¿qué consiste este video? O sea, ustedes se montan para allá atrás y yo me monto para adelante y vamos a confundir a esa persona en un drive-thru. Vamos a ordenar café, agua, comida, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ella lo ordena y de repente... Swipe. Y aparezco yo. ¡Taca, taca, 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 taca! Y bueno, chicos, no se pueden olvidar de pasar por el canal de Estefania. ¡Estefania Mariela! ¡Sí, sí, sí! Porque resulta, chicos, que grabamos un video juntas, juntas con Teris, donde nos fuimos al peor lugar de la ciudad y elegimos a las peores tiendas de toda esta ciudad. Pero ella me hizo algo muy, muy malo, entonces tienen que irlo. A ver, el link va a estar ahí abajito para que vayan y lo chequen y se compadecan de mí. Mentira, ella se lo merecía porque esto es la venganza, la venganza. Por favor, comentan aquí abajo qué más venganza le podemos dar. ¿Están preparados, chicos? ¡Sí! Nosotros nos creemos expertos. Estamos aquí que es la práctica. Vamos a ir a practicar, Estefania. No sé. ¡Ay, Dios mío! Ya vas a echarlo. No, pero es que hay que acomodarlo. Yo creo que es que la otra vez lo que hicimos fue que esto lo metimos pa'lante, ¿te acuerdas? Sí, pero esto es alante. Pero aquí no se está viendo. No importa por qué se vea. O es que se vea más alante. El rollo de las cámaras, mijo. El rollo de las cámaras. Acuérdate cómo era. A ver, por favor. No me acuerdo. Yo voy a ver. Así escondidita. Ya va, pero es que yo estoy muy recta. Ya va, espérate. No, sí, la que se va a acusar encima de mí. ¡No! A la one, a la one, two, three. ¡Dale! Ya va, espérate, que es que estoy nervioso. Te tienes que pasar para acá y yo me lanzo para allá. Dale, que no me acuerdo. Ok, dale. One, two, three. ¡Go! One, two, three. ¡Go! No, Chama, tienes que... Me voy a echar un poquito más para atrás. Ok, no, no, no. ¿Qué es esto? Yo te aviso, yo pego el grito cuando ya no puedo más. Ya, 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 y ahí ya no salgo. No, échate adelante que no salgo. Tengo que poner este pie para tú sabes. Es que yo no me acuerdo, chicos. No me acuerdo de una cosa. Aquí volví a buscar la técnica. One, two, three. ¡Go! ¡No, hermano! ¿Qué me pasa? Ay, no. La lentitud. La lentitud. ¡Oh, my God! Soy bebido. Pero es el mismo carro, chavote. El carro se encogió, ¿ok? Me da un café. Bueno, ¿qué me pasa? Yo quiero seguir. No, 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 no. Me voy a peguir. Señor, me da un poquito para el vasito de agua, por favor. Sí, 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 ok. ¡Qué me pasa! Chama. ¿Qué pasa? Yo no sé. ¡Méndame! 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 Hay que valorar esa ventanilla. Ahí se van. Chama, no. Una vez más porque la lentitud. Sí, sí. Ok. Señor, por favor, ¿me dan pollo restrizado? Yo me tengo que amarrar este pelo porque no veo. ¿Creen que le sigo bien? Yo no creo que lo vamos a ir. Pero ya vamos a comenzar porque si no... ¡Ay, Dios mío! Chama, no tenemos agua. No, aquí vamos a pedir agua, pero mira. Dios mío. Miren que la última vez Gaby, de verdad, verdadita, y yo también nos golpeamos duro y terminamos como con morados por semanas. Yo tenía un morado en la larga horrible, como así. Sí, y yo también. A mí me dolía todo el cuerpo y me había pegado un totazo aquí en la frente. ¡Plas! Ay, Dios mío. Deja que no nos pase nada. Bueno, vamos a darle. Me ayudaré. Un segundo. Un segundo, por favor. Ok. Dos mil años más tarde. ¿Qué es lo más importante? Disculpa. Mira, disculpa. Hey. Aló. Aló. Aló, es gratis. ¿Cuánto cuestan las mazarelas aquí? Tres dólares. Por fin, del 277. Y... 15, del 328. Ok, dale, pues dame. ¿Esta vas a querer? Sí, por favor. ¿Acoma? No, mamón. Venga, la hace tres veces. Ay, gracias. Se me esconde, se me esconde, se me esconde, se me esconde yo. Hola, feliz Halloween, ¿no? ¿Estás disfrazada para Halloween? Sí. ¿Sí? Sí, sí, estoy ahí. Bueno, pero tienes la camisa como araña. Sí. Y tu amiga también, ¿de qué está disfrazada? Sí, estoy viendo animales, a ver qué adentro. Pa' ver, pa' ver, yo quiero ver. Aquí tiene una tienda, tiene una tienda, tiene una tienda. Aquí tiene una tienda para allá, tiene una tienda para allá. Tiene una tienda. Ay, coja, está bien buena esa cosa. ¿Está bien? Sí, herrísimo. Chévere, chévere. ¿Tiene que trabajar, por lo menos? Sí, la divierte. ¿Te divierte? Sí, sí. Está bien buena. Muchas gracias. No, para, me lamba, se está con agua, mamá. ¿Tiene que? Sí, mi. Ay, gracias. Ay, ¿y la otra muchacha? ¿Y la otra muchacha? ¿Ahora no hay una muchacha aquí, novia? No. ¿Ustedes me están hablando de la distra? Ay, no, ve. Ay, está bien, por favor. Ay, está bien, por favor. Ay, está bien, por favor. Ay, está bien, por favor, eso. Chacho, no me está... Ay, está bien, por favor. Y de pronto hago así. ¿Tú sabes que te veo a la pierna? ¿Cómo es verdad? Sí. Igualita, ¿verdad? Gracias. ¿Qué parece si la rubia no es verdad? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Bye. Y yo estaba toda confundida, mirando esto. Y yo estaba toda confundida. Sí, está linda, me reconoció. Te la te di a los pelos. Yo estaba todo confundida. Yo dije, la rubia. Gracias, mía, bueno. ¿Una mesa que vas a aplaudar? Para abajo. ¿Y la tarjeta, mía? Para abajo. Marica, la tarjeta. Tú la tienes. Tú la tienes. No, en serio, la tarjeta. ¿Tú tienes un chistecito hoy? Me va a atacar el corazón por tu culpa. ¿Qué te manda? ¿Quién te mando? Y luego eres una extrajera, la apariencia, esa actriz de telenovela que te la desa. Hay que bajarle el brillo a esto. Hay que bajarle el brillo a esto. ¿Qué hay de dolar? Ayúdame, a ver. Ayúdame, a ver. Ayúdame, a ver, no te lo amarre, solo. Hola, ¿me vas a tener un chistecito hoy? Hola, ¿puedo tener un Delight, por favor? ¿Cuánto? Solo, como, dos packs, el $1. Ok. ¿Un chistecito? Sí, ya nada más. ¿Estás dos? Y ya, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Quieres solo los Cinamons de dos? Sí, de dolar. ¿Estás todo? Sí. Uno, pero quiero. Ok, gracias. Nada. ¿Estás metida, estás metida? Estoy metida. Ay, Chama, mira que ya somos las próximas. Escóndete, escóndete, escóndete. Mira, ahí venimos nosotras. Ay, Chama, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Hola. ¿Van a hacer un bófaro si bien? Sí. Ya, bueno. ¿Están celebrando Halloween hoy? ¿Eh? ¿No están celebrando Halloween hoy? Normal. Normal. No, no Halloween. No. No. ¿Son aburridos? ¿En serio? ¿Son aburridos? Ah, mira, me regalan un agüita, por favor. ¿Qué le pasó a este aburrido? ¿Qué le pasó? No, no. Gracias, mamá. ¿Tienes servilletas? Disculpa. ¿Qué? Ignorada. ¿Pregúntale? ¿Qué le pasa? ¿Y tú? ¿Y no vas a fiesta? No, 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 yo no sé. Ahorita tengo una fiesta, pero no sé. Chao. Es que la otra chica se dio cuenta y le está diciendo por el micrófono a la verga que ella sabe que la estamos oyendo. Yo me caí. Yo me caí. Y ella se dio cuenta. Pero es que yo no sé qué te pasó a ti. Ya me caí. Me caí un tremendo golpe. ¿Y si tú morabas? Ay, me pegué duro y yo me caí. Me quedé estancada aquí abajo. Me quedé así con las patas para arriba. Yo quería... Yo estaba así allá. Es más, yo estaba aquí así. Yo estaba... Te lo juro. Yo estaba aquí así. Y yo, oh my God, ¿cómo está alguien aquí? Yo estaba aquí. Qué buena, déjame esconderme porque no tengo dedo. De aquí yo no puedo salir. Tú te escóndete y escóndete. Ya llegamos a pollotropical. ¿Qué vas a pedir? Pero no sé qué voy a pedir. No tengo ninguna más señalada. ¿Qué es lo más barato que tú tienes aquí, chicas? Porque, ajá, estoy pelando. Pero tienes que activarte porque estás tortugatómica. ¿Hola? ¿Qué es lo más barato que tú tienes aquí? Depende, qué es lo que quieres. ¿Quieres pollo? Lo más barato que te va a salir es un cuadro de pollo con frijoles y te salen 536. Oh, y un pedacito de pollito nada más? Sí, eso es un cuadro de pollo con el personal. No, pero solo un pedacito de pollo. Solo un pedacito de pollo. ¿No quieres arroz y frijoles? No, 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 solo un pedacito de pollo. ¿Cuánto me sale? Sí, mi vida, eso es lo más pequeño que hay es un cuadro de pollo. ¿Cuánto me sale? 566 con abril y frijoles. Bueno, dame mejor un agua, mamita, por favor. ¿Cómo? Sí, mamá. ¿Lo vas a mirar? Agua, agua nada más. Ah, vea la ventana. ¿Y luego yo te lo pido? Hola. ¿Dónde se ve? No, pues yo pegué un agüita, mamá. Y no se ve la cámara. No se ve la cámara. Buenas noches. La muchacha se me quedó viendo así Y yo me puse a pretender que se me había quedado con este ojo Pero ella me estaba viendo así, súper raro Y luego la otra se me quedó viendo así Cuando me dio la tarjeta Chicos, ¿ustedes ven algo aquí? Porque es que si se ve, se ve aquí Pero no se ve tanto Si te alejas así, no se ve Miga, ¿qué pasó con tus medias ahí? Miga, aquí no es el lugar para ponerte la media Chama la crisis Mira, la crisis Es hora, hemos llegado a Wendiviris, Wendiviris, Wendiviris Con Estefania Wendiviris, Wendiviris A pedir lo más es Y a hablar así como aquí, como aquí Y buenas tardes Dígame Oye, buenas tardes ¿Qué es lo más barato que tú tienes aquí? ¿Perdón? ¿Lo más barato? ¿Lo más económico? Tengo una hamburguesa Por uno... Un dólar por seis Buenísimo, esa, esa, esa ¿Algo más? Ay, más nada Uno, ok Uno por seis Un dólar por seis Gracias, mami Una Dos Los dos vasos que están por ahí O sea, explícame ¿Qué te pasa, chicas? Estamos aquí en lo rápido y lo furioso Como en tu video rápido y furioso Y en este punto ya no sabe por qué estoy diciendo esto Vayan al canal de Estefania Vean ese video porque estoy diciendo rápido y furioso Ella no se lo imagina ni lo entiende Amiga, ¿qué pasa? O sea, que nos vemos ahí Sí ¿Qué es eso de rápido y furioso? Ah, mismo una película nueva que ha salido Sí, son de todo nuevo Espera que no te creo Yo no te creo ¿Por qué tú te estás riendo tan? Ya, ya, let's go Ya nos toca, ya nos toca Escóndete Mira, pero, espera, espera Es aquí Ay, me esconde Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Vale? Ya, sí ¡Hoy! Ella está, ella está, ella está, ella está, yo Se wrote la tonta ni ya Se wrote la tonta ni ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera Venga Yo creo Gracias Señora, me parece que no hay agua por favor Ay, también Gracias 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 Pide agua, pide agua Chema, tenía a cinco personas enfrente de mí, todos viendo la cámara Todos sabían Todos sabían Todos sabían Todos sabían Se comunicaron todos por los intercomunicadores esos que tienen ahí Tenía yo a cuatro personas aquí así viéndome O sea Todos Y se estaban riendo Estaban esperando el SWAT Buenas tardes Hola Mario Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes Disculpe ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mi amor ¿Qué tienes aquí barato? Barato Barato de ruido Tengo los snacks Tengo los snacks Los macchiquens Los macchiquens Cheeseburgers, hamburgers... Dame un macchiquen Un dólar break La... 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 La burger de un dólar La macchiquen La cosa esa que tú ves que se ve buena Disculpe La de... La... La burger... ¿Cómo se llama? La que gastó un dólar de... ¿Qué es de carne? Ajá, de hamburgers Ajá, sí, sí, sí Está buenísimo Es un dólar, es un dólar creo A ver... Está barato, está barato Sí, un dólar... 89 centavos Eso es lo que yo necesito para... ¿Quieres un hamburgers? Sí, mi amor Me leíste la mente ¿Y qué más? No, eso está bien Ya eso está caro ¿Solamente un hamburgers? Sí, con eso ya está bien Ah, ok No, chama Es que la cosa aquí está cara ¿La que es cara? Nos vemos allá pues ¡La chana! ¡Oh! ¡Está bien, la chana! ¡La dejé hablando sola! ¡Dios mío! ¡La dejé hablando sola! ¡Estás loca! ¡Qué chantina de centavos está acá! Estamos en pantalla ¡Mira, la gana! ¡Mira adelante! ¡Se están sacando los mocos! ¡Mira, la polinesia! ¡Está intenta! ¡Taca, taca, taca! ¡Asco! Y no se va a lavar las manos Y va a comer ¡Ah! ¡Ah! Y luego va a venir y te va a ofrecer una patita frita ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Mira! Y le dio la tarjeta con la... Con la mano ya en el mundo ¡Ay, qué lindo! Y un sticker atrás Y con Hello Kitty ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! Se está con los mocos ¡Ay, mirale! ¡A la mano ya en el mundo! ¡Ah! ¡Pobrecita señora! Me voy a decir ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Hola! 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 La señora que estaba allá adelante se estaba sacando los mocos ¿Cuál? Y te dio la tarjeta con la misma mano que se sacaron los mocos ¡Hola! ¡Es un beck! 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 ¡Sí, pero está caro! ¡Es un beck! ¡Es un beck! ¡Mira, muchacha! ¡Mira, un beck! ¡Un beck! ¡Mira! ¿Y tú me has regalado una servilleta? ¡A la dan! ¡A la dan! ¿Ustedes están juntos? ¿Mamá, hijo, papá o esposo? ¿Ustedes son esposos? ¡No! ¿Por qué no? ¡En esta vida todo se puede! ¡Mi nieto! ¡Se puede todo en esta vida! ¡Disfrútenlo! ¡La vida es una sola! No me podía... No me podía... No me podía... Me dijo, ¡alante! ¡Todo adelante! ¡Ah! ¡Ay, pero qué hijo de la mano viene moco! ¡Me estás prendiendo en la luz y ella me está viendo! ¡Asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Claro, Chana! ¡Es que la señora se estaba sacando los mocos! ¡Yo la vi! ¡Ah! ¡Por el retrovisor! ¡No! ¡Amiga! ¡Me voy a echar un poquito para atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Que le pregunto! ¡Un centro comercial para gastar plata! ¡Pero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, desinfectante para los mocos! ¡Sí! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Ay! ¡Tú si eres bella! ¿Cuál es tu nombre? ¡Dori! ¡Ay, Dori! ¡Dori! ¡Está loca! ¡Estás loca! ¡No, que estás loca! ¡No me lo pegue a nadie! ¡Y Dios mío! ¿Y a ti qué te pasó? ¡No! ¡Dios mío! ¡Un zombi! ¡Un zombi te comió! ¡La puedo tomar! ¡Y el cabello es tuyo o es...? ¡Es mío! ¡Ajá! Dime, ¿me regalas un poquito de aguita, porfa? ¿De agua? ¡Un agua bien rica! ¡Un agua bien rica! ¿Cómo? ¡Sí, que para ti no! ¡No! ¡Pero lo tuyo! ¿O vale? ¿El agua? ¡Ya! ¿Sí? ¡Ya, ya! ¡Ah, ok! ¡Ay! ¡Me podrías regalar esa galleta, porfa! ¡Mira! ¿Y entonces tú qué pieles aquí? ¡Eso es food coloring! ¡Y entonces make-up con un plumón rojo! ¡En serio! ¡Ay! ¡Qué cómico! ¡Ay! ¡Tú me dices de la hamburguesa! ¿Me regalas esa de tomate, porfa? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Tú me diste un vasito con agua, no? ¡Me regalas otra, porfa! ¡Tú me diste un vasito con agua, no? ¡Me regalas otra, porfa! ¡Ay! ¡Gracias, mi amor! ¡Feliz Halloween! ¿No viste? ¡Disfruta! ¡El cuello! ¡Me regalas otra, porfa! ¡Me regalas otra, porfa! ¡Gracias! ¡Le tenías que hablar del cuello! ¡Mira, Gabriela está haciendo una infracción aquí y la policía está ahí mismo! ¡Ahí! ¡Gaby! ¡Tú te vas a meter en un problema! ¡Ya no hice nada! ¡No mire! ¡Mira, mira, mira! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡No hice nada! ¡Mira, mira! ¡Te está viendo! ¡Chama! ¡Mira, mira! ¡Te está viendo! ¡Ay, Chama nos va a perseguir! ¡No! ¡Se está comiendo la flecha! ¡Se ha apretado! ¡Gaby! ¡Te vas a meter en problemas! ¡No! ¡Ele es el que se está comiendo la flecha! ¡Mira! ¡Este está acá! ¡La policía cometiendo una infracción! ¡Oh, my! ¡No puede ver el que es uno! ¡No puede ver el que es uno! ¡Anda, anda! ¡Corretealo para ponerle la multa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ponerle esa multa! ¡Yami! ¡Ay, Chama! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Chama, Chama! ¡Viene para acá! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Yo pensé que la habían parado! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya, Chama! ¡Yami! ¡Que por todo ando hablando! ¡Tonta! ¡No! ¡Pero es que bueno! ¡Yo le tengo miedo a la policía! ¡Ajá! ¡Hemos llegado a los burguetines! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Hablas español? ¡Sí! ¡Ay, menos mal! ¡Es que en esta ciudad de... ¡Es que en esta ciudad de... ¡Aquí! ¡No hay nadie! ¡Ay! ¡Es que en esta ciudad de... ¡Paga la luz! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ya te pago! ¡Y conchale! ¡Ya va la tarjeta! ¡La conchale! ¡Ya va la tarjeta! ¡Ya va! 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 ¡Ya van haciendo un video! ¿Un video de qué? ¡Ya sé! ¡Yo no soy bobo! ¿De qué? ¡No! 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 Te maté uno del Swap también. Tienen que ir a verlo. Eso está buenísimo. Buenísimo. Todo el mundo se carcajea. No, la parte es la que me cae. Que cuácatas. Cuácatas, cuácatas. Bueno, chicos, les mandamos muchos besitos. Con muchos moquitos. Ay, ya. Nos vemos en el próximo video, chicos. Bye, bye. Bye. Bye.